¡Aló! ¡Aló! ¡Contesta por favor! Responde mis mensajes por favor ¡Insisto! ¡Es porque te quiero mi amor! ¡Te quiero! Ya no me llames, te lo pido por celular Por favor, ya no insistas con tus mensajes Ya no me llames, te lo pido por celular Por favor, ya no insistas con tus mensajes Me llamas por las noches, también de madrugada Si quieres conocerme, ven y ya no me llames por celular Me llamas por las noches, también de madrugada Si quieres conocerme, ven y ya no me llames por celular A mí con llamaritas A mí con mensajitos Si quieres conocerme, búscame Ya no me llames, te lo pido por celular Por favor, ya no insistas con tus mensajes Ya no me llames, ya no insistas con tus mensajes Me llamas por las noches, también de madrugada Si quieres conocerme, ven y ya no me llames por celular Me llamas por las noches, también de madrugada Si quieres conocerme, ven y ya no me llames por celular Tal vez estarás pensando No, que yo estoy solita Lo que yo quiero decir, te guarda tu celular Y ya no me llames, tal vez estarás pensando No, que yo estoy solita Lo que yo quiero decir, te guarda tu celular Y ya no me llames, tal vez estarás pensando Si estoy sola o acompañada Si o no En vano gasto mi crédito ¿Qué hacemos, Valentín? ¿Cómo? Allá Mejor navegamos en el internet ¿Cuál es tu correo, mamacita? Averíguate ¿Sí o no? Vicente Teodosio Puno, Puno Toda la vida En la puertecita Producción de musicales costumbres del Perú Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Seguimos trabajando Seguimos trabajando Sigue, sigue, sigue